Los invitamos a conocer las condiciones meteorológicas de esta noche navideña en cada una de las regiones del país. Un final de jornada mayormente seca le espera a la región caribeña que promete un cielo entreligero y parcialmente nublado. Durante la noche las islas de San Andrés y Providencia esperan lluvias ligeras y un cielo semilublado. Las precipitaciones del Pacífico se concentrarían en el sur y oriente de Chocó y en el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nerín. Viajemos ahora al centro del país, donde las lluvias serían ligeras y se advierten en el occidente de Antioquia, sur y oriente de los Santanderes, occidente de Boyacá y Cundinamarca. Una noche entreligera y parcialmente nublada se calcula en la Orinoquía, donde además se estiman condiciones secas durante la noche. Salvo por algunos chubascos y nubarrones en el sur de Putumayo, Guayviare y Guaynía, en la Amazonía se anticipa una noche mayormente seca. Finalmente, en la capital del país se advierten condiciones secas y parcialmente nubladas. La temperatura mínima para la madrugada rondaría los 11 grados. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Se mantiene la alerta roja por inundación tras el rompimiento del dique de protección del río Caribona a la altura de la vereda Papayal en Bolívar. Por otro lado, persisten los niveles altos en la cuenca baja del río San Jorge y en el sistema de ciénagas y caños asociados. Alerta roja por probables incendios en las regiones de Casanare, Meta, Cesar, La Guajira, Cundinamarca, Boyacá, Arauca, Magdalena, Bichada y Los Santanderis. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en Nariño y Cauca. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.